Saludos, mi nombre es Víctor Alfonso Simé de la Escuela República de Perú, primero y segundo acelerado. Esta es la asignación de química de mi profesor Ángel Segura del tema de la solubilidad y para esto vamos a utilizar estos elementos, un recipiente vacío para hacer la mezcla, sal, vinagre, bicarbonato, azúcar, aceite y agua. Ahora pasamos a agregar al disolvente un poco de soluto que viene siendo la sal, media cucharadita y mezclamos. Aquí estamos teniendo una mezcla homogénea, como fue el caso del azúcar, porque mantiene su salubridad en toda la mezcla, es la misma. El sabor salino está en estado líquido, cada vez se vuelve más incolora, ya que los átomos de sal se mezclan con el agua. Y así obtenemos una mezcla homogénea de sal disuelta en agua. Vamos a comenzar nuestra disolución de azúcar en agua, donde el agua viene siendo el disolvente y el azúcar el soluto. Aquí debe de haber no más de 10 mililitros de agua y vamos a agregarle una cucharada de azúcar, media cucharada. Entonces vamos ahora a mover para ir disolviendo. La disolución de azúcar en agua viene siendo una mezcla de tipo homogénea, ya que se distribuye uniformemente a través de la solución. De modo que el dulce es igual en todo el volumen. El azúcar y el agua no pierden sus propiedades, solo se combinan. Y como pueden ver aquí, tenemos una mezcla homogénea. Vamos a continuar con la mezcla, la disolución de aceite y agua. Como pueden ver, a simple vista se nota que es una mezcla heterogénea. que aunque lo movamos, sus átomos no se mezclan, al menos a temperatura ambiente. Se puede ver claramente como el agua en este caso aparenta ser más densa que el aceite, que se mantiene aquí arriba. Su característica está formada por dos o más porciones distinguidas a simple vista de esta mezcla heterogénea. que en este caso viene siendo aceite que está acá arriba y agua aquí abajo. Ahora toca mezclar el vinagre con el aceite. Le damos aproximadamente 5 mililitros de vinagre y 2 mililitros de aceite. Y como pueden ver, a simple vista, aunque agitemos, las moléculas del vinagre y del aceite no se mezclan. Como podemos ver, el vinagre resulta ser más denso, ya que el aceite se encuentra en la parte superior de la mezcla, obteniendo un resultado heterogéneo entre el vinagre y el aceite. Esto sucede porque las moléculas del vinagre no se fusionan con las moléculas del aceite. A simple vista podemos observarlo como pasó con el agua y el aceite. Continuamos con las disoluciones. Ahora vamos a hacer las del vinagre en agua. Y como pueden ver, esta no hay que mezclarlo mucho, porque al encontrarse en su estado líquido, se une con los átomos de agua y forma una mezcla homogénea. De color oscuro. Ahora en esta prueba, vamos a hacer la mezcla de bicarbonato disuelto en agua. Vamos a echarla aproximadamente medio sobrecito en 10 mililitros de agua aproximadamente. Como pueden ver, al inicio el bicarbonato resulta ser más denso en su estado sólido que se va al fondo. Pero cuando agitamos, podemos obtener una mezcla homogénea. Ahora que los átomos del bicarbonato se fusionan con los átomos de agua y podemos obtener una mezcla casi transparente. En este caso, una mezcla homogénea. El bicarbonato se disolvió por completo en el agua, como pueden observar. El bicarbonato se disolvió por completo en el agua. El bicarbonato se disolvió por completo en la mezcla homogénea.